Vamos a estar presentes en la feria, como todos los años, junto con la provincia y los demás destinos turísticos provinciales. Los cuatro días, bueno, hay dos días que son, la feria está abierta al público general, que son dos días de movimiento muy intenso de gente. Y los otros dos días son para profesionales, obturoperadores y demás, o sea, más que nada para hacer contactos comerciales. Bueno, vamos con el Envitur, van directores del Envitur, vamos con personal de la Subsecretaría de Turismo de la provincia para lo que es la atención al público. Este, así que, bueno, vamos a estar allí, no solamente atendiendo al público, que se acerca mucha gente para, bueno, consultar, sobre todo porque es una fecha que ya está mucha gente pensando en la temporada de verano, en las playas, bueno, mucha gente que no conoce, que se acerca para consultar, algunos solamente para retirar folletería, sino que, bueno, también se hacen reuniones con autoridades, se va a hacer una reunión del corredor de las playas, van a estar viajando los intendentes del corredor de la ruta de las playas que conformamos recientemente, se va a aprovechar a hacer una reunión allí, vamos a ver si podemos reunirnos con alguna de las autoridades nacionales de turismo, justamente para presentar esta ruta que acabamos de conformar. Este año también se va a estar sumando el que ha sido participante del último gran hermano, que es de aquí, de nuestra ciudad. Sí, sí, bueno, aprovechamos que hicimos un acuerdo con Martín Kuh para que nos acompañe durante los dos días donde la feria está abierta al público general, sábado y domingo. Así que, bueno, va a estar allí, va a estar con nosotros, va a estar en el stand, vamos a hacer sorteos de estadía, vamos a sortear viajes, excursiones, bueno, la idea es llamar la atención, más que él en este momento es una persona famosa, que está en los medios nacionales, tiene muchísimos seguidores en las redes sociales, así que no solamente nos va a acompañar, sino que además va a publicar también en sus redes toda la movida esta de la FIT. ¡Gracias!